Soy nacido allá en Durango, en Santa María del Oro Mi pueblito consentido que jamás olvidaré Me siento muy orgulloso de ese pueblo descender Porque es tierra de mis padres y ahí me vieron crecer Me acuerdo de unos pueblitos que están muy cerca de ahí En la puerta de Cabrera, el Pikachu y Magistran Estas sauces pecardonan también el río de Sestil Nomás cruzamos el puente San Bernardo Divicé Que mujeres tan hermosas los domingos yo pasé También tengo unos recuerdos muy bonitos de mi ser De esas tardes tan serenas que a caballo me pasé No quisiera despedirme Pero el tiempo ya se fue